Y hace varios días ya estamos con agua. Ahora nos están sacando los camiones de la municipalidad, pero no sé hasta cuándo. ¿Están aislados en el barrio? Aislados, sí, completamente. Líneas de transporte no tenemos. Se cortó anoche, el 11. Y otra línea no entra, la única que entra es eso. ¿Cómo hizo para salir usted? A pie, la única forma. ¿Con el agua hasta la rodilla? Con el agua, sí. Ahora bajó un poquito porque dejó de llover. Salimos con el camión que nos mandó Corral. Y la única forma, y hay gente discapacitada que no puede subir al camión. Pero bueno, tenemos que alzarlo, levantarlo de alguna forma y sacarlo, porque hay gente que tiene que ir al médico o algo. Vos tenés que ir a trabajar, tenés que ir a... No podemos ir a trabajar. Lo único bueno que tenemos es que nos dan el certificado de que no podemos salir porque no pasa ni un colectivo, estamos aislados totalmente. ¿Veniste a buscar eso a la comisaría? Vengo a buscar eso a la comisaría porque es lo único que nos justifican. No tenemos ambulancia, ni hablar si llega a haber alguno que tenga que salir por alguna urgencia. ¿Qué pasa de estar inundado o tiene el agua ahí? Totalmente. Ya sentimos un poquito de agua, de un chaparrón o algo y dormimos intranquilos. O no dormimos directamente, estamos haciendo guardia. Y ahora salís con el camión, si no, no salís. Y salimos con el camión porque tenemos que hacer algunos trámites, pero salimos hasta acá nomás, nos lleva hasta acá hasta gordito y peñalosa. Siempre, siempre, cae una lluvia pronunciada y sí, siempre se llena de agua. Lo que es la zona y dos cuadras más para allá siempre se está llenando de agua. ¿Desde cuándo están así con el agua acá? Desde hace dos noches, dos noches. ¿Algunos vecinos han puesto bolsas? Sí, mi suero siempre tiene la costumbre, tenemos la costumbre de poner las bolsas porque sí o sí, si anoche no me armaba un poquito, ya el agua estaría a esa altura de la entrada de la casa. ¿Llega a entrar algunas veces? Sí, 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 ya hemos tenido agua adentro. Si vuelve a llover ahora, ¿qué pasa? Si vuelve a llover ahora, lo más probable es que, sí, que se llene de agua, que entre el agua adentro.